Durante la semana se realizaron diferentes actividades, esta para celebrar el nombramiento de los 25 años como centro formador de docentes a la institución educativa Normal Superior. Normales superiores de otros municipios del departamento y del país hicieron presencia durante algunos días de la conmemoración, estos enmarcados en actividades académicas. Y esta semana tenemos pues como la fortuna de contar con la realización del evento, el encuentro nacional de la red de investigación de escuelas normales del departamento, contamos con la presencia de 7 escuelas normales superiores a nivel nacional, es un encuentro de investigación, de formación, se trata de socializar todas las experiencias que hemos tenido en torno a procesos investigativos, con los estudiantes del programa de formación complementaria. También hacen presencia en nuestra institución algunos profesores universitarios, el caso concreto pues de la Universidad de Antioquia, con el coordinador de la red de maestros investigadores de Antioquia, el profesor Rodrigo Jaramillo Roldán y en este escenario pues estamos como propiciando una formación en investigación desde esta red de maestros investigadores de Antioquia para muchos maestros pues de nuestra zona de influencia, pero también como les decía a nivel departamental y nacional. La normal superior ha jugado un papel trascendental en la vida social y académica de Sonzón, ya que es desde esta institución educativa de donde muchos docentes salen a ejercer su labor, especialmente en las zonas rurales alejadas. En Sonzón desde el año 1898 estamos hablando de formación de maestros, con la llegada de las hermanas dominicas de la presentación y todas las transformaciones que tuvo durante el siglo XX, las instituciones que formaban maestros. Este es el evento central en donde realmente conversamos, dialogamos, mostramos eso que se hace al interior de cada una de las normales, la producción de investigación y de reflexión. Entonces tenemos a nuestros estudiantes en formación, a nuestros maestros en formación empapándose ya de procesos investigativos, escribiendo la dura tarea de la escritura y de la investigación. O sea, son maestros que se están formando de una manera distinta. Entonces estamos convencidos que estos maestros van a responder a sus comunidades, especialmente que van a ser la mayoría maestros rurales, en donde la ruralidad sabemos siempre la más golpeada, de más baja calidad en la educación, menos recursos. Pero eso ha ido cambiando gracias a estas normales, especialmente la normal de Sonzón, tiene un énfasis muy fuerte en ruralidad. Su campo de acción y sus campos de práctica son en la parte rural. Han hecho reflexiones y siguen haciendo reflexiones muy fuertes, igual que la mayoría de las normales, en la educación rural. Hago fuerza en esto porque es que siempre ha sido la más golpeada. Entonces, si logramos incidir en una mejor formación, una formación de calidad, una formación investigativa, un maestro comprometido con su comunidad, el proceso educativo y cultural va a poder transformar realidades de chicos, de familias y de comunidades enteras. Un orgullo para lo normal superior de Sonzón, pues, estar haciendo ese ejercicio de formar maestros por naturaleza, porque estamos formando profesionales de la educación que impactan diariamente la vida de muchas personas. Para nadie es un secreto que por las manos de un maestro pasan los psicólogos, los abogados, los ingenieros, los alcaldes, los otros maestros. Entonces, tenemos una responsabilidad social muy grande y que en la escuela normal superior tengamos ese compromiso de formarlos a ellos. Ha sido un reto muy grande.